Las temporadas de frío se acercan y normalmente al que le toca la peor parte siempre es a los motociclistas, pero esta vez te ayudaré para que tu viaje en motocicleta sea más cómodo. Estos son 6 accesorios que puedes usar en temporada de frío para motociclistas. Número 1. Guantes calefactables. No son guantes comunes. Estos poseen un sistema eléctrico que consta de una lámina capaz de generar calor por medio de una batería o pila portátil. Los hay de todos los diseños, tallas y colores, y puedes encontrarlos fácilmente en línea. La calidad y la duración de la batería dependerá del precio y la marca de este. Número 2. Puños calefactables. Al igual que los guantes, estos también poseen un sistema eléctrico que consta de una lámina. En algunos casos, y dependiendo del modelo, estos no constan de una batería o pila portátil, sino que se conectan directamente a la batería de la motocicleta, ahorrando así el tema de tener que cargar la batería cada vez que se use. Número 3. Chamarra o chaleco calefactable. Al igual que los dos anteriores, estos funcionan con un sistema eléctrico, que igualmente tiene láminas para generar calor. Obviamente estas son más grandes, ya que tienen que calentar principalmente la mayor parte del pecho y espalda, y en algunas otras ocasiones la barriga. Número 3. Ropa térmica. A diferencia de todas las anteriores ya dichas, esta no posee ningún sistema eléctrico. En vez de esto, posee una delgada tela especial que se encarga de mantener al usuario en una temperatura estable, ya sea manteniéndolo caliente en tiempo de frío o manteniéndolo fresco en tiempo de calor. No es voluminosa, y no reducirá en nada la habilidad de movimiento ya que posee una tela muy flexible. Número 5. Pasamontañas. Esto sería principalmente para los motocicletas que usan un casco tipo jet, classic o retro. El casco que no llega a cubrir la cara y barbilla, dejándolas al descubierto. Si es el caso, se recomienda comprar un pasamontañas que sea realmente efectivo para proteger la cara del frío, porque muchos pasamontañas vienen con telas muy delgadas que no sirven para proteger el rostro de temperaturas bajas. Número 6. Cubre puños. Este accesorio servirá principalmente para cortar o desviar el aire congelado que venga de frente, y de esta manera se evitará que te pegue directamente en las manos para conservar una temperatura agradable. Todos estos productos los puedes encontrar fácilmente en línea, principalmente en Amazon y Mercado Libre. Y en algunas otras ocasiones también se pueden encontrar en tiendas departamentales o especializadas para el motociclismo. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor compártelo, escríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas de un nuevo video. Si tienes alguna idea, pregunta o sugerencia, escríbelas aquí abajo en los comentarios para poder verla. Muchas gracias.